Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Fíjate que me llamó la atención una nota que vi en la mañana que subí en Facebook, donde utilizaron inteligencia artificial para más o menos tener una idea de cómo se vería la Virgen de Guadalupe en nuestro tiempo. ¿No? Según la información, las facciones de la figura que hay en la Basílica de Guadalupe y todo eso. Entonces me llamó mucho la atención cuando vi esta información, inteligencia artificial revela cómo luciría la Virgen de Guadalupe en el siglo XXI. Entonces un artista visual compartió esta investigación a través de sus redes sociales y reiterando que la imagen es una simulación de cómo se vería la Virgen de Tepeyac entre las personas de esta época. Ya hace casi cinco siglos, historiadores descubrieron pues la... ¿Cómo se llama esto que usaba Juan Diego? El hayate. El hayate, ¿no? Sí, creo que ese es el hayate. Entonces hace pues casi cinco siglos atrás descubrieron este hayate de Juan Diego, una especie de vestido utilizado en el periodo posclásico y en épocas de la colonia temprana. Y bueno, se trata del personaje afortunado, Juan Diego, que vivió varias apariciones de la Virgen de Guadalupe y una de ellas en el Cerro de Tepeyac, que por cierto ese Cerro de Tepeyac, lo que hoy es la villa, anteriormente a la llegada de los españoles, también era un centro ceremonial de Tonantzin, ¿no? De la diosa, de la madre tierra, básicamente. Entonces, pues aprovecharon ya meternos ahí en camisa de once varas, ¿no? Pero según la historia popular, la denominada Virgen Morena hizo su cuarta aparición a Juan Diego el 12 de diciembre de 1531. Y este, esta persona que, pues, nativo, oriundo de la zona de Cuautitlán, salió de su casa para buscar ayuda para su tío que estaba enfermo y pues la aparición de la Virgen de Guadalupe indicó que acudiera a la cumbre de ese cerro donde iba a encontrar unas rosas como señal del milagro que se iba a realizar. Y de esa manera sorpresiva, la Virgen de Guadalupe habría salvado al tío de Juan Diego, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se consumó el mito de la aparición de este personaje religioso y sobre todo, pues, se afianzó ya la fe a los adeptos de esta historia y con ello, pues, la trascendencia de la Virgen de Guadalupe originó el mestizaje también, ¿no? Pero hoy en día, la inteligencia artificial ha logrado, pues, avances notables y en el tema religioso, pues, no es la excepción, así que un antropólogo y artista visual utilizó algunas herramientas tecnológicas para recrear una figura icónica o esta figura icónica con un parámetro revelador cómo luciría físicamente y qué ropa utilizaría la Virgen de Guadalupe si fuera una persona que viviera en nuestro tiempo y salen estas imágenes muy interesantes vamos a ponerlas para que le echen un vistazo a los desvelados así luciría la Virgen de Guadalupe en nuestra época esas serían más o menos sus facciones de la Virgen con inteligencia artificial recuerden que la imagen de esta chica no es una mujer real es una recreación básicamente visual, ¿no? o sea, esta chica no existe simplemente se ha hecho una recreación de cómo luciría la Virgen en este tiempo que vemos sus facciones, ¿no? sí, eso de la inteligencia artificial ha revolucionado muchísimo este pues, cómo sería una persona a futuro, ¿no? pero también ha estado o sea, como siempre lo hemos mencionado tiene sus buenos y sus malos ¿por qué? porque lamentablemente se está usando también esta tecnología para ser actores y por ejemplo, si el actor ya falleció pues es más fácil recrear con inteligencia artificial al mismo actor a futuro y no pagar nada pues sí, en este caso pues estas fotos revelan las posibles facciones así como su pelo maquillaje ropa que vestiría que podría haber usado la Virgen hipotéticamente hablando lógico, ¿no? y les digo es algo muy interesante en algunas de estas fotografías aparece pues esta persona de sexo femenino con rasgos notablemente mexicanos porta una blusa de color azul muy conservadora un pantalón de mezclilla del mismo tono en otra foto pues que ya hemos visto también aquí aparece con el mismo atuendo pero con una blusa verde, ¿no? que es esta que está aquí entonces te digo pues es buena alguien se le habrá alguien se le ocurrió y lo hizo, ¿no? menciona el autor dice tengan en cuenta que esto es un experimento ¿no? es decir ni del punto de vista religioso ni teológico ni a lo mejor en lo histórico sería correcto pero que mínimo nos da una idea de cómo se vería esta mujer que aparece en en el ayate de Juan Diego menciona la persona que hizo esta recreación ¿no? y este experimento pues muestra a esta mujer su rostro distintas emociones desde sonriendo feliz hasta seria ¿no? así que la mayoría de las personas que han visto estas fotos han interactuado de manera positiva con las imágenes así que ¿qué piensan ustedes desvelados respecto a la posible apariencia de la Virgen de Guadalupe con inteligencia artificial ¿creen ustedes que que parece así parecería la Virgen? es como la Mona Lisa ¿no? que a veces la ponen ¿cómo se habrá visto la Mona Lisa en vida real? este pero pues en este caso pues vemos vemos la figura de de la yate de Juan Diego con la figura de la inteligencia artificial ¿no? ¿qué piensan ustedes si tiene algún parecido? ¿pienso ustedes que podría ser algo así? si pudiamos ver y luego es muy también el personaje si también es muy controversial ¿no? lo que es la yate porque dicen que tampoco coincide el tamaño de la yate con Juan Diego según la estatura de él pues hay ahí algo raro pero bueno es entrar en temas religiosos sí es cuestión de fe ¿no? y a cada quien podrá ponerle que fue una manera de poder conquistar lo que quedaba del pueblo indígena en aquel entonces recrear una historia con un personaje con características pues muy muy similares a las a las de las personas este originarias de este lugar recrear esta historia etcétera etcétera ¿no? pero les digo pues hay mucha gente Sí, porque antes sí, antes se creía en el dios del fuego dios de la lluvia dioses no como la virgen sino tenían otro tipo de ídolos y de pronto llegan los españoles y no podían con las personas indígenas porque adoraban ellos a sus dioses y dijeron bueno vamos a trabajar en esto pues ahora sí que cada quien lo toma como desea hacerlo ¿no? entonces este pero se me hizo interesante el experimento que hizo esta persona de ver cómo podría lucir la imagen de la virgen de Guadalupe si la pudiéramos ver en persona ¿no? Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en cuestión de minutos no te vayas 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 CC por Antarctica Films Argentina